Caminando por la calle la ve, con el pelo negro largo se va Ella corta la mirada otra vez, los tigres no la dejan pasar Ay, milena, que me libres de los malos ojos Que siempre puedo hacer lo que tú quieras Le pido al cielo que te dé mi amor Ay, mi beba, te me libres de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejan Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido Te veo en mis sueños, abro los ojos, te quieren matar Sigo corriendo, cerca de un fuego, me quedo quemada Sé que eres tú, te fuiste temprano Pero sé que siempre te tengo a mi lado No me quedo en mis sueños, no me quedo en mi lado Son las estrellas las que te concedan Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, le pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, le pido al cielo, le pido, le pido No me quedo nada, si pudiera yo volver pa' atrás Es que el tiempo se me va, me acuerdo la luz de tu mirada Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, le pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, te pido al cielo, le pido Le pido, le pido